Aquí estoy Vengo triste, cansado de tanto Sufrir y llorar De vivir una vida vacía En la oscuridad Traigo gruesas cadenas que yo no me puedo quitar Llevo en mí Las heridas que el mundo me hizo Con tanta crueldad Y el amargo sabor del pecado En el que caí Traigo el corazón tan duro y vacío Más no quiero estar así Hoy te traigo mi vida, Señor Hoy te traigo mi vida Vengo herido y lleno de dolor Quiero andar y no puedo sin ti Suplicando te vengo a pedir Que me enseñe, Señor, cómo amar Que me ayude, Señor, a cambiar Que me toques, que sanes, que llene Mi vida de ti Y hoy te traigo mi vida, Señor Hoy te traigo mi vida Vengo herido y lleno de dolor Quiero andar y no puedo sin ti Suplicando te vengo a pedir Que me enseñe, Señor, cómo amar Que me ayude, Señor, a cambiar Que me toques, que sanes, que llene Mi vida de ti Que me ayude, Señor, a cambiar Que me ayude, Señor, a cambiar Aquí estoy Vengo triste, cansado de tanto Sufrir y llorar De vivir una vida vacía En la oscuridad Traigo gruesas cadenas Que yo no me puedo quitar Llevo en mí Las heridas que el mundo me hizo Con tanta crueldad Y el amargo sabor del pecado En el que caí Traigo el corazón tan duro y vacío Más no quiero estar así Y hoy te traigo mi vida, Señor Vengo herido y lleno de dolor Quiero andar y no puedo sin ti Suplicando te vengo a pedir Que me enseñe, Señor, que me enseñe Que me enseñe, Señor, cómo amar Que me ayude, Señor, a cambiar Que me toques, que sanes, que llene Mi vida de ti Mi vida de ti Que me toques, que sanes, que llene Mi vida de ti Que me toques, que sanes, que llene Mi vida de ti 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 Mi vida de ti